Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Bueno, nos encontramos aquí en la cascada de Suárez, Cauca. Estamos nada más y nada menos que en la represa de la salvagina. Miren este lugar espectacular. Pueden ver ahí todo este lugar maravilloso. Aquí en Suárez, Cauca. Este lugar maravilloso, espectacular. Que los invito a que tienen que visitar aquí en Suárez, Cauca. Una belleza. La represa de la salvagina en Suárez, Cauca. Miren qué hermosura. Qué belleza. Y ahí está la cascada, miren. Hermoso. Eso. Lindísimo esto acá. Muy bello. Recomendadísimo. Hola bella familia, los invitamos aquí a la represa de la salvagina. En Cauca, en el Suárez. Suárez, Cauca. Muy bien. Muy bien. no. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.